La paja Lo que hay que hacer es primero poner la paja Ahora acá colocamos barro y el que quiera puede colaborarme y esparcir el barro y luego hacemos el rollo Si llegan a hacer la vuelta ya se va dando vueltas Con esta técnica se puede hacer casas enteras Muchas gracias Hoy es la ventaja más pronto del avance Sí, más rápido Adobe, adobe de rollo Adobe, adobe de rollo Sí, ya Sí Quiero ahorrarme Con ella Quiero hacerlo Hacer